Hola Sergio Bosquets, muy buenas noches. Sergio, ¿qué ha pasado? Hola, buenas noches. Bueno, pues parecía que teníamos el partido controlado. Ellos estaban esperando alguna pérdida de balón, algún contraataque y yo creo que en la segunda parte ha sido así, ¿no? Un despiste en la salida, un buen gol y luego ellos han venido arriba, creaban peligro a la contra, cerraban los espacios muy bien por dentro y replacaban muy bien. Y nada, pues a seguir mejorando, a ver si acaba ya la Alemania-Costa Rica y al menos clasificarnos como segundo de grupo. 45 minutos de segunda parte que han sido una película de terror. Durante 12 minutos España ha estado eliminada, nadie tenía esa quiniela. Sí, no queríamos que pasara eso, nuestra intención era ganar, hemos empezado bien ganando y bueno, ahora creo que ya se ha acabado Alemania, así que bueno, pues a seguir. Nos quedan los octavos contra Marruecos, que también va a ser un partido muy difícil. No sé qué sentíais dentro del campo, Sergio, si veíais que se os estaba escapando y no entendíais por qué. No, o sea, no estábamos cómodos porque ellos cerraban muy bien el pase entre líneas y estaban muy bien posicionados tácticamente, nos costaba mucho enlazar y crear peligro. Pero bueno, sabíamos que iba a ser así y una pena los goles porque a ellos les ha dado confianza, ¿no? Y nada, a seguir, a corregir los errores y a intentar ahora sí que sí, pues ir pasando eliminatorias. Termino con lo que ha pasado hoy, es difícil pensar en eso, pero por lo menos siendo segundos evitamos a los teóricos, Cocos. Bueno, eso no tiene nada que ver, nosotros queríamos ser primeros, ganar, no teníamos por qué elegir rival, sino que fuera. Y ahora nos vamos para otro lado como segunda, en el que estábamos antes de jugar los partidos como primero. Pero eso no te dice que vaya a ser más fácil o más difícil.